Efectivamente, dentro de algo que ocurrió el día de ayer, que afortunadamente y desafortunadamente yo no pude estar por el dirigirme a la Ciudad de México, a la Contraloría de la Federación para arreglar algunos asuntos pendientes que se tienen por algunas obras, acudimos a ese llamado, fuimos a solventar en sí las observaciones, en sí para tener cierto cumplimiento. De ello se derivó a un mal actuar de muchos de los tianguistas, que en sí protestan, pero hoy protestan con un acto de agresión y vandalismo. Esto es un acto que se ocupa a la fuerza y de nuestra manera, yo monitoreando telefónicamente y por mensajes y con las fotos que me mandaban, pues tomé también la decisión de decirles a los policías que se fueran retirando, que no causaran absolutamente ningún enfrentamiento, que por parte de ellos nunca existiera la ofensa hacia ningún ciudadano, hacia ningún tianguista y que todo saliera como realmente salió el día de ayer. Pero nunca en parte de un gobierno municipal a que tenga el perjuicio o la ofensa o el maltrato o el sobrepasarse para perjudicar a alguna persona. Y sí, como se dicen muchos y algunas personas dicen y se burlan de que pues sí hubo, sí hubo tianguis. Hubo un tianguis no fundamentado, desencajado, que ya estando los señores tianguistas instalados, estaban desmoralizados, no motivados, sabían en lo que ellos habían actuado, de lo que ellos habían propiciado, de lo que ellos habían hecho y más que nada provocado por ciertas personas que desgraciadamente no tienen absolutamente nada que ver en estos actos. La situación que nos ha conllevado a cierto desgaste de los tianguistas, de los ciudadanos, del ayuntamiento, a lo cual represento, nos ha llevado a cierto desgaste, que estábamos preparados a ello, que lo vimos mucho más fácil dentro de lo que ellos ya habían aceptado, dentro de lo que ellos también, por ejemplo, nos habían propuesto que todas las aves de corral, frutas, existiera un lugar apto y propio y se determinó la cancha donde está de básquetbol también allá, en las terrazas, para que existiera ahí el mismo giro de la economía que si las personas hicieran la vendimia desde sus animales de pluma, ahí mismo compraran sus insumos y sus comestibles y sus verduras. Y poco a poco, pues hoy desafortunadamente no se pudo llevar a cabo voluntariamente y aceptando las condiciones más que nada que ellos habían puesto. La posición del ayuntamiento sigue totalmente en pie dentro de la negativa que ellos tienen. Hoy más que en ningún momento, más que nunca, más que nadie, nos vemos nosotros más comprometidos a que esto se lleve en común acuerdo. Por eso invito yo a los ciudadanos del tianguis del día sábado que voluntariamente, pacíficamente, como lo externo, que se coloquen en las terrazas del tianguis de Teacalco. No se les va a permitir tampoco el que se instalen en las calles del municipio. Ya hay algunos resolutivos que en su momento están saliendo los resultados, el veredicto, que posteriormente, legalmente, se los vamos a mostrar, se los vamos a estar haciendo llegar absolutamente a muchas personas a donde ya están los resultados de algo que por lo legal, por lo judicial, se tiene que llegar a un resolutivo. Eso se había acordado, yo les había ofertado que es lo que se solucionaba el problema, que se colocaran en Teacalco. Ellos dicen también y propusieron que se instalaban una ocasión para que en su momento hicieran ellos la prueba de que sí cabían o no cabían. Yo sí sé que caben totalmente todos y pues desafortunadamente no se ha llevado a cabo. Queremos agotar el diálogo, un diálogo que tampoco ha existido por parte de ellos, porque definitivamente a nosotros como gobierno municipal y las personas que representan un tianguis o que representaban un tianguis para nosotros, hoy estas personas ya no lo representan para nosotros. Vamos a hacer otro nuevo padrón de tianguistas zacapuaztecos, pero más sin embargo yo también hago la invitación a los tianguistas que sean de otros municipios o hasta de otro estado de Tlaxcala o de Veracruz, que estamos cerca de Jalacingo y demás, que si mañana, que el día sábado se colocan, adelante empezamos de ceros a ser un padrón de tianguistas, sin ofender voluntariamente y tranquilamente. Yo no quiero llegar a alguna situación de que se deba de utilizar la fuerza pública. Yo claro que voy a acudir también al lugar. No tengo absolutamente nada que esconder, no tengo también absolutamente a nada que temer. Sé hasta dónde debo de actuar, qué es lo que debo de hacer y qué es lo que debo de decir. Y por eso yo invito a los ciudadanos que ayer de una u otra manera venían enardecidos y provocados por otras personas que nada tenían que hacer en ese momento, en ese lugar, a que pues ya definitivamente estas personas las tenemos identificadas por diferentes videos, por diferentes fotografías, del cómo en su momento quitan la grúa con un acto de vandalismo, quitan la patrulla, las tenemos identificadas. Y estos tianguistas que quitan los vehículos de esta manera los desconocemos totalmente como tianguistas, porque tianguistas o gente sacapuazteca que hace este tipo de actitud no debe de ser comerciante. Se corre un riesgo hasta con la sociedad de que un día menos pensado actúen de la manera como actuaron el día de ayer. Y la postura del ayuntamiento es esa, seguir en pie para que el tianguis sea ubicado en las terrazas de Tiacalco. Ya revisando profundamente, real, a fondo, los resolutivos que pueden salir a favor o en contra del que se les niega, el que se establezcan a vender productos. Y como ellos lo dicen en la vía pública, pues en ningún lado está permitido. El que se les niegue, el que por qué no se les aceptó el pagar en tesorería sus pagos, pues lo atrasado, finalmente se les condonó absolutamente a todos. Todo hasta el ejercicio 2015. Quien debía desde 2013, 14, 15, se condonó al 100%. Y quien en su momento venga ahorita a pagar el derecho de poder vender en un lugar apto y propio, va a ser en las terrazas de Tiacalco. Finalmente, el procedimiento es que acudan al lugar, reciben su superficie, su lugar, de qué sección es, con un sello, con una firma del regidor, y en ese momento vienen a tesorería y de acuerdo a la ubicación y de acuerdo a los metros se les cobra el lugar que están recibiendo y lo están recibiendo de por vida, porque no puede ser transferible y no puede ser vendido como hoy en la actualidad existe, que se vende en la vía pública, vende en las banquetas. Ellos erróneamente dicen que no caben, pero ciudadanos de Zacapuazla, ellos tienen el derecho de vender aquí en la vía pública, tienen por derecho un metro cincuenta, pero están tomando un metro cincuenta de calle, aparte la banqueta que supuestamente ellos la dejan libre y es totalmente erróneo porque las venden de productos. Entonces ellos están agarrando tres metros y medio o cuatro para vender. Entonces por eso es lo que dicen que ellos no caben y allá se le están dando dos metros. Finalmente yo también analizando absolutamente todo y hoy platicando también con los señores diputados, local, federal, con mi equipo de colaboradores, yo también no logro también entender de cómo ciertos comerciantes que se sienten representantes, claro que son los mayoristas los que se sienten más perjudicados porque tienen mucho mayor espacio, aquí hasta veinticinco metros lineales, por cuatro de ancho pues claro que sí están repelando. Pero esas personas dicen que, y ayer lo refrendaron, se lo dijeron al maestro Rodolfo que yo le dejé en la encomienda de que asistiera para cualquier situación a dar una entrevista o esclarecer cualquier asunto que todos los regidores están al tanto. Pero ayer lo refrendan y lo dicen. Si nos vamos, si nos trasladamos, existe que nos den el terreno que dirige a la balastrera, al volcán Apastepec, afuera de lo que es el saguán de la institución, de una institución del Cebeta, una hondonada que está abajo, esa hondonada donde están fraccionando, allá dicen que si se compra allá y si se les da allá o en Xalacapan, que sí se van a donde ellos quieren construir su bodega, vender todos los días como una central de abastos, estacionar su vehículo también y pues a lo mejor hasta donde construyen a lo mejor un departamento. Pero entonces ahí ellos están abogando y viendo por sus intereses personales y no están viendo por el comerciante o el tianguista menor, el que va y viene y se establece. No están viendo por el que el ciudadano de aquí de Zacapuazla acuda a un lugar más cercano. Pero ¿por qué si ellos dicen que a los manzanos o a Xalacapan si se van con el tianguis? Si eso tiene que ser, si a eso vamos a llegar, vamos a ver también de qué manera conforme a las situaciones económicas del ayuntamiento y si así es, se va a comprar el terreno para que no haya ningún pretexto de que en su momento no se van a trasladar, pero ahí lo vuelvo a repetir. ¿Dónde está el que dicen que está lejos las terrazas de Teacalco? Porque si quieren que los ciudadanos para sus compras se trasladen a tres kilómetros y no a tres cuadras. Es algo que ellos se están contradiciendo ahorita y es algo que sufre todo desgaste, pero en cierto desgaste como lo conlleva toda problemática, vamos a estar al pendiente para seguir conllevando las cosas ciudadanos de Capuazla y que no se dejen sorprender, que no se dejen engañar, que no se lleguen al que dicen personas que nomás como, bueno, es algo que lo dijeron de otra manera, pero que nomás los ciudadanos desde sus ventanas se están viendo nada más hacia un exterior del qué pasa, qué sucede, qué se está sucediendo, que los invitan a participar a un acto de vandalismo y de agresión, yo sí les pido ciudadanos de Zacapuazla que a eso no lleguemos. Yo ya hablé con los de la empresa, con los de la empresa que se van a encargar para lo que es la rehabilitación del sistema de agua potable de toda la calle 2 de abril, de cuando en su momento ellos empiecen a vayan a empezar a colocar la tubería, yo ya les dije que lo que es todo el pavimento desde el rastro hasta llegar aquí al palacio, a la presidencia, vamos a cambiar todo el pavimento, todas las banquetas, vamos a cambiar todo el drenaje, todas las banquetas, el agua potable, el alumbrado, porque si en verdad se va, supuestamente dicen que a sacrificar algo, o se va definitivamente a quitar el tianguis los días sábados y los días miércoles, va a ser por una mejora local, por una mejora de que Zacapuas la sí cambie y no definitivamente siga en un deterioro como lo ha venido sufriendo desde hace muchísimo tiempo.